Pinchándolo así A ver Maiko, o no? Es así Agarro la tita así? Puedes o no? No sé, no entiendes, que la agarras? Agarro la tita así porque se que es Miren Así 9 Salma 32 32, 34 Vamos para allá Ahora lo medimos aquí 6, 2 Le damos 62 Lo medimos de acá pues va Ok, ese? Aquí? Sí 32, 3, 4 lo vamos a dar Ok, ya diría 32, 3, 8, 32, 3, 4 32, 1, 4 32, 1, 4 Y 32, 3, 8 Y ya 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 Dej Y ya Y ya Y Ahí queda bastante bien Ahí así Chulada bien Chulada bien Ahí está Ya ¿Qué pasó? No la sueltes